Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a otra de las botinas aquí en casa. El día de hoy te voy a mostrar unos ejercicios muy buenos para los que son nadadores y es un entrenamiento en casa, especialmente para nadadores que no vamos a utilizar ningún equipo y únicamente una toalla, voy a traer un bote de agua, es lo único que nos faltaría, un bote de agua. Aquí tengo ya mi bote de agua, ya listo y bueno vamos a iniciar con el movimiento de los brazos hacia el frente y luego hacia atrás. Vamos a seguir con lo que son marometas. Vamos a ir, sigues, de nuevo. Paran las salidas, es muy bueno este ejercicio, otro ejercicio muy bueno, con las manos caminas, quedamos en plancha, regresamos. De nuevo plancha, hago la gafija, regreso, vamos a hacer otra, desplante hacia un lado, cambio, desplante hacia el otro, movemos su cintura. Desplante hacia el otro, Andua, desplante hacia el otro. Me levanto, desplante hacia el otro. Delambo, bella, desplante hacia el otro. Toma, desplante hacia el otro, aunque me levanta. � abide esa, desplante hacia el otro, vamos a seguir con lo que son desplantes y hacia el lado desplantes y hacia el otro una vez trato de tocar las puntas de mis pies recuesto con las rodillas dobladas hacia un lado y hacia el otro y hacia el otro en posición de plancha y me voy hacia el frente y hacia atrás hacia atrás y hacia el frente doblo rodillas estiro espalda de nuevo lo único que mueves son los brazos y los pies en este movimiento hacia el frente y hacia atrás vamos para el siguiente subiendo con tijeras y bajo voy bajando las tijeras y subo y subo y subo de nuevo a nuestro ejercicio mountain climbers cambio de lado cambio 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 de otro lado muy bien abdominales de nuevo vamos a tomar el bote de un lado a otro un poco de agua vamos a estirar doblo rodillas estiro hacia un lado y hacia el otro un poquito de mucho mosquitos me voy a planchar me levanto me levanto me levanto lo voy a planchar de nuevo levanto brazo y pierna al contrario listo 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 toco mi pie contrario en esta posición debajo Bien. Vamos, piernas abiertas, abrimos compás. A su lado, hacia el otro. A su lado, hacia el otro. A su lado, hacia el otro. Los brazos son tan importantes para nosotros, los nadadores. Vamos a hacer un brazo hacia el frente y otro hacia atrás. Uno va a ir hacia el frente y otro va a ir hacia atrás. Ahora, de nuevo. Y vamos a hacer... Este es otro ejercicio muy bueno. Las cachadillas. Vamos a hacer un brazo. Vamos a hacer un brazo. Vamos a hacer un brazo. Vamos. Plancha, bajamos plancha. En esta posición, estamos estirando espalda. Bajamos. En esta posición. Y deslizamos. Y deslizamos. Pero con las piernas arriba. Las piernas están en suspensión. Están acá arriba. No las bajo para nada. Siguiente ejercicio. Bajo. Bajo codos y estira. Espalda. En rodillas, quedamos así en rodillas. Bajo codos, toco pecho y deslizo. Bajo codos y deslizo. Ejercicio muy bueno para brazos. Estoy aquí y estiro un brazo hacia un lado. Estiro el brazo hacia el otro. Vamos con lo que es puente. Levanto una pierna y levanto la otra. Tengo la cadera arriba. Tengo la cadera arriba. Caminamos hacia el frente y hacia atrás. Tengo la cadera arriba y bajo. Ahora, el siguiente ejercicio. Estiro la pierna y brazo contrario. Tengo la cadera arriba y 오른cada. Nos vamos a laterales, en esta posición, un pie encima del otro y levanto el de arriba, toco rodilla con todo, cadera arriba, no se baja, vamos a cambiar la posición del otro lado, y listo, 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 piernas juntas, estiradas, bajamos y subimos, y listo, hacia un lado, hacia el otro, y listo, 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 listo, y 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 listo, ahora, en esta posición, únicamente, voy a doblar rodillas, perdón, voy a doblar codos, para bajar cabeza, ahora bajo y voy a estirar piernas hacia un lado hacia el otro Muy bien, muy bien, ¿cómo vamos? Bien, excelente, vamos a seguir, voy a tomar un poco de agua, bueno, una pared aquí en el coste este, jalo mi brazo hacia un lado y hacia el otro, vamos a seguir con las encadillas, y subimos, de nuevo, al tapete, levantamos brazos y piernas, vamos a cambiar, boca abajo, y subimos, ponemos boca abajo, pasamos una pierna, tocamos pie contrario, en esta posición, los lamorrodillos, tocamos el tobillo, de un lado y de otro, piernas estiradas, brazos a dos lados, y muevemos una pierna hacia un lado, tratando de tocar la mano y después la otra, bajo bajo hacia el otro lado, muevo la otra, toca mi mano, regreso, este es otro arco, pero en una mano, y alzamos la mano, y alzamos la mano, piernas en suspensión hacia un lado y hacia el otro cambio me recuesto de nuevo brazos atrás rodillas dobladas hacia un lado hacia el otro toma un descanso y empezamos brazos atrás alzamos cadera hacia arriba y 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 bueno vamos al siguiente ejercicio que comenté que es muy bueno y nos vamos hacia el otro lado brazo levantando la rodilla vamos de nuevo con otros abdominales, otro ejercicio muy bueno vamos como si estuviéramos recogiendo las rodillas estirando en ese mismo en ese mismo movimiento dando círculos hacia arriba y hacia abajo haciendo un círculo imaginario lateral vamos con una pierna arriba y una abajo trombio con los brazos estirados Y los dedos de lado ligeramente, tratamos de tocar el tobillo, levantamos un poco. Y luego levanto una pierna, y voy hacia el lado, trato de tocar mi mano, regreso, paso la otra, y bajo, y trato de tocar la otra mano, cambio de pierna, toco mi mano, regreso, y bajo, y seguimos con silla. Y luego levanto las piernas, y luego levantamos las piernas, y luego levantamos las piernas, arriba, las piernas están arriba, suspensión. Descanso para tomar agua. De nuevo, brazos. De nuevo, brazos. De nuevo, brazos. Estoy en esa posición. Y bajo. Y regresa a la misma posición. Ah, perdón. Vamos con patinadores, que son estos. Pasamos la pierna hacia atrás. Vamos. 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 y bajo hacia el frente, hacia atrás y bajo ahora, plancha trato de tocar con mi rodilla el codo al contrario y bajo, bajo a rodillas, estiro espalda y me deslizo hacia el frente de nuevo y bajo los abdominales recuerda que para la mariposa que es lo que estamos ahorita viendo en natación es muy importante lo que es el core que este fuerte lateral muy bien en esta posición en esta posición lo contrario igual bajo piernas para para nada las tengo un poco suspendidas únicamente las estiro y doblo y doblo rodillas y 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 Tomamos agua. Brazos de nuevo, muevo brazos hacia los lados, recuerda, estoy aquí, un brazo va hacia el frente y el otro va hacia atrás. Un al frente y otro atrás. Y de nuevo a la posición, un pie al frente y otro atrás. Y de nuevo brazos. Trata de no mover el cuerpo, únicamente son los brazos los que se mueven. Y hacia atrás. Voy a plancha. Estiré un brazo al frente, el otro. Y va. Levanto brazos y pierna contrario. El otro. Seré un brazo. Estiré un brazo. Estiré un brazo. Estiré un brazo. Ahora, de nuevo plancha y ahora el brazo va hacia atrás, como si hiciéramos un jalón, una abrazada, hasta atrás. Ahora, de nuevo plancha y ahora el brazo va hacia atrás. Ahora, en esta posición. Ahora, de nuevo plancha y ahora el brazo va hacia atrás. Ahora, de nuevo plancha y ahora el brazo va hacia atrás. De nuevo plancha y ahora el brazo va hacia atrás. De nuevo plancha y ahora el brazo va hacia atrás. Sobre el brazo. De nuevo plancha y ahora el brazo va hacia atrás. De nuevo plancha y ahora el brazo va hacia atrás. De nuevo plancha y ahora el brazo va hacia atrás. De nuevo plancha y ahora el brazo va hacia atrás. De nuevo plancha y ahora el brazo va hacia atrás. De nuevo plancha y ahora el brazo va hacia atrás. Se resuelve bien. De nuevo plancha y ahora otro plancha y ahora el brazo va hacia arriba. de frente un lado medio hacia el frente medio hacia el lado hacia el frente ahora en esta posición alto, cadera, la cadera está arriba un poco pie contrario camino hacia adelante y hacia atrás con las manos y hago una lagartija un lado regreso y bueno vamos a y Tocamos la punta de los pies. Igual. Tocamos agua. Y bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal te pareció este entrenamiento? 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 No necesariamente tiene que ser para nadadores. Tú también lo puedes hacer si no eres nadador. Pero pues ayuda muchísimo a los nadadores. Por todos los ejercicios que van involucrados. Los grupos musculares que ocupamos en Alberta. Y bueno. Nos vemos en el próximo video. Que tengas excelente, excelente jueves. A seguir volando. Y un beso enorme. Chao. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.